bueno amigos miren esta disco ver 100 tengo una disco ver 100 que tiene este es la sport que tiene mira prendemos la moto prendemos enrollamos metemos el cambio si ves como suena si escuchas como suena entonces no estoy seguro si no estoy seguro vamos a soltar esta tapa para ver que encontrar que no estoy seguro que no estoy seguro Bueno amigos, aquí les voy a explicar lo que está pasando ¿Por qué está guillando así feo? Porque esta pieza, mira, esto está reseco Mira amigos Mira, esto está seco, seco, seco Esto no tiene, mira Esto no tiene lubricación por ningún lado ¿Si ves? Los discos se dañaron Mira esto Menos mal no se dañaron los prensa cloches El sonido es porque está seco ¿Por qué está seco amigos? Porque no tiene la cantidad de aceite suficiente Tras que eso la moto demoró guardada un tiempito Por eso es que está toda llena de telaraña ¿Si? Porque el muñeco la prende Probablemente el cambio sonaba el sonido Y le dio miedo y la traba empujada La moto tiene como más de 20 días por ahí guardada Tras de eso estaba poquito el aceite Y estas piezas como que se fueron secando Mira, están sequecitas todas Ese es el chillo que tiene esa moto Por eso es que suena así cuando va a encrochar Va a soltar el cambio ¿Si? Va soltando el clutch Porque acá todo está bien Aquí todo está bien Pensé una vez pasó lo siguiente en una moto ¿Qué pasó? Que esto se partió aquí alrededor En todo momento pensé que yo dije Sabía que se partió Pero no, mira Todo esto está bien Ella sabe, se partió aquí Solo giraba Era este circulito ¿Si? Si giraba solo el bujecito este Pero una partidura que uno ni cuenta se daba ¿Sabes? Como cuando algo se despega Así estaba esto Pero eso fue en una boxe ¿Si? Y todo por aquí, amigos Todo está bien El resorte que empujan Todo está bien Todo está bien ¿Si? Todo perfecto Entonces, amigos Aquí lo único es Cambiar los discos Limpiar los separadores Y armar nuevamente ¿Oí? Por eso era el chillo que tenía esta moto No es más nada, amigos Bueno, amigos Miren, vamos a colocar los nuevos Si son estos Ya lijamos la Los separadores Los pasamos en la grata Y se les quitaron Todo ese pequeño óxido Que tenía Bueno, amigos Y armamos todo Ya le echamos su aceite nuevo Todo Si, la moto Miren Otros síntomas de ella Que si noté Cuando me la traen Cuando la prendí Cogí el clutch Metí el cambio Y la moto Me zancóñó feo ¿Si? Zancóñó y ¡pup! Pero enseguida se normalizó Ya, o sea, zancóñó fuerte Entonces, estas motos No zancóñan Solo si tuvieran Un poquito clutch Que los discos no abrieran bien ¿Si? Entonces, ese es un síntoma Vamos a probar a ver Como que no tiene por qué chillar Como te mostré el comienzo Si ven Si ven Si ven Ya ven Porque aquí ya Si ven Normal Si ven Ya no hacen Un montón de comienzo Si ven Si ven Porque se habían resecado Los discos Primero se habían dañado Los discos estaban dañados Los discos dañados Segundo La moto estaba muy falla de aceite Y la guardaron ¿Qué pasó? Que el aceite Como que se escurrió Y se tendió a oxidar Se resecaron Y el momento que la prendió No bañó bien los discos Y por eso Se pegaban Hasta un nuevo video Chao Chao